¿Qué hará? ¿Cómo se dice? Por Onda, la superestación. 11, 26 minutos de la mañana. ¿Qué hará Rafa? ¿Rafa y qué hará Onda, la superestación? El idioma castellano se ve continuamente agredido, vapuleado, menospreciado, tergiversado, invadido. Pero gracias a la Liga de la Justicia del idioma castellano, su defensora principal, su presidenta. Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros siempre para defenderlo, para llevarnos a todos siempre por el buen camino, por el buen sendero del uso del idioma castellano. Ella es nada más y nada menos. Y ponemos fanfarria. 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 Dailis García Ferrer, comunicadora social y jefa de cátedra de radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Arroba, te lo juro por la RAE. Oye, yo no sé cómo te sientes. O sea, con esta presentación me abrumó. Yo tenía un poco de gripe y creo que ya estoy curada. Estoy curada. Absolutamente. Mira, me encanta la gorrita. No te tenemos aquí en cabina, pero te ves muy bien a través de Zoom. Gracias, gracias por eso, porque hice mi mayor esfuerzo. Metí todo mi cabello en esta gorra para parecer súper chic, pero la verdad es que... No, sí, te ves muy chévere, te ves muy chévere. Mira, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de una palabra. Esto fue una propuesta de la Bella City, a quien agradezco muchísimo siempre estar buscando nuevos temas y haciendo cosas diferentes, ¿no? También para nuestra sección. La felicito por eso y gracias, ¿no? Pero, bueno, hablando de esto, precisamente, me compartió un tema con la palabra apapacho. Hay quienes la llaman la palabra más bonita del idioma español, pero es básicamente no por su fonética, es decir, no por cómo suena, porque, bueno, apapacho no es lo más delicado o lo más refinado que entre palabras del idioma español, pero sí el concepto y de dónde viene este término es el que de verdad me encantó. Según la Real Academia Española, porque siempre debemos partir de eso, según la Real Academia Española, la Real Academia Española lo define como palmadita cariñosa o abrazo al apapacho, ¿sí? Ajá. Pero fíjate que es una palabra, es una palabra de un uso bastante femenino, ¿verdad? O sea, yo no veo, sí, no, como uno dice, ay, ven, pájate un apapacho. No, ven, pájate un apapacho, chache. Tú no me puedes dar un apapacho, ráfate. No, yo no lo veo a él diciendo, Carlota, te voy a dar un apapacho. No, yo te lo doy, yo te doy el apapacho, pero no te lo anuncio. Pero fíjate que es, yo no sé si la palabra que yo voy a mencionar a continuación, ojo, que es como que casi, que el mismo significado, es como que casi, oye, qué lindo estoy hablando, qué bello, es como que casi. Sí, estás enredadita. Me disculpan, pero es el amapuche, amapuche y apapacho, ¿ves? Sí. Pero amapuche no está registrado en la Real Academia Española. Claro. Todavía. Aparece en la lista de palabras del latino, pues, que sí se han escuchado y se han registrado, pero no aparece en el diccionario. Sin embargo, apapacho sí aparece en el diccionario con esta definición específicamente. Y es interesante, porque cuando nos vamos a la investigación, de dónde viene este término, estamos hablando de una palabra que, por la lengua de dónde proviene, estamos hablando que es un término que pudo haberse creado hace dos mil años atrás. Dos mil años, exactamente. Hace dos mil años atrás, cuando, bueno, la región norteamericana todavía no había tenido esta, digamos, pues, esta división territorial y la unidad teca, o la, o la, o por llamarlo de alguna manera, pues, ya hacía vida en ese sector, geográficamente hablando. Centroamérica se vio definitivamente influenciada por la lengua indígena náhuatl. Y, a propósito de... ¡Náhuatl! Digamos, pues, influencia... Ajá. Náhuatl. Náhuatl. Porque, qué interesante que todas estas construcciones que vienen de la lengua, que vienen del idioma, antes manejaban una fonética bastante complicada, pero era la forma como ellos aprendieron a comunicarse. Sí. Otro hora, ¿no? Y, hoy en día, vemos la influencia en el mexicano de algunos términos que son muy locales, en donde la T y la L, al inicio o al final de ciertas palabras, se mantienen. Bueno, y sobre todo en nombres, sobre todo en nombres de... Y de regiones. De regiones, de sitios, de cosas. Hay una que se llama Echa Metalco. Ay, Dios mío. Que existe más malo. Ay, Dios mío, santo. Yo pensé que ya estaba mejor. Echa Metalco. Yo pensé que ya estaba mejor. No, pero di una en serio. Di una en serio. Que tú dijiste varias veces. No, me sacaste de situación, cara. Ya me sacaste de situación. Claro, porque entonces uno tenía tres palabras acá para... Y ya después se echiste malo, pero ya. Pero además, ella hizo una pausa. Nos pidió que nos calláramos para ella decir eso. Perdón. Perdón. Vamos, típico, típico, típico de ella. Típico de nuestra. Sigamos. Ok. Bueno, entonces les decía que este tipo de fonética que de repente en su momento la dominaba este grupo de personas, pero que pareciese para nosotros hoy en día algo un poco difícil, complejo de pronunciar, fue suavizándose con el tiempo y no solamente Apapacho estuvo o tiene origen etimológico en esta lengua indígena, en este idioma que ellos pues popularizaron y masificaron durante toda esta época, sino que hay otras palabras, tomate, tomate, aguacate. El aguacate también, ¿no? Pero hay otra cosa, y antes de que sigamos con los distintos nombres que derivan de esta raíz náhuatl, hay una parte que me gusta mucho por lo romántico, que el Apapacho va más allá del físico, del contacto físico, y traspasa hacia el contacto espiritual. Y eso me parece a mí hermosísimo. Bueno, de hecho... Mira mi cara. Sí, ya sé, porque es que tú, bueno, ya tú sabes. Una roca, una roca. Sí, sí, sí. Y es lo puro. Los mexicanos, de hecho, tienen una definición mucho más poética de esa acción de apapachar. De hecho, ellos dicen que Apapacho o Apapachar es abrazar o acariciar desde el alma. Exactamente. Entonces, sí, ciertamente, es algo que la Real Academia Española no lo rescata. Qué horror. Pero que la cultura centroamericana, que es donde se ha instaurado o se ha masificado el uso de esta palabra, sí lo tienen como algo mucho más espiritual, como algo que trasciende, que no es efímero, ¿no? Al final, como el lenguaje. Qué bonito esto. Míralo de Tiza. Digo, qué bonito. No sé qué más decir. No, nada más nada, porque además lo dijiste así como, ay, sí, ok, chévere. Exacto, oye, qué lindo todo. Mira, esta palabra guacamole, guacamole también proviene de una combinación de palabras aguacate y moli. Qué bien. Y moli, exacto. Esta palabra guacamole que proviene de la fusión de, porque ellos no decían aguacate, es decir, ojo, como nosotros pronunciamos o conocemos el término aguacate de este fruto, hoy en día, no. Ellos lo escribían con H intercalado y T L al final. Exactamente. Aguacate. Exacto. Y otra curiosidad al respecto es que también el aguacate no solamente denominaba a la fruta, sino a los genitales masculinos. Sí, de ahí la similitud en cuanto a la forma. A la forma. O sea, digo yo, no es lo que uno comienza como a crear relaciones. La cosa viene por ahí, como que tú sabes, tipo... Oye, yo tengo otra experiencia. ¿En serio? De la forma. Sí. ¿En serio? ¿Cuadradas? Bueno, no, porque tú usted la pasas diciéndole a la gente, las tienes cuadradas. Sí, yo la escribí, sí. Sí, estaban alabando a una tierra. Es verdad, es verdad. Ok. Para que ahora no son como aguacate. No aguacate, no son cuadratacle. Exacto. Bloquetel. Bloquetel, exactamente. Es cuadratacle. Mira, pero me llama la atención también lo de tiza. La palabra tiza también proviene de nahuatl. Antes. Exacto, fíjense. Esto de guacamole, para cerrar con este término, incluso tiene como un sinónimo dentro del mismo idioma español, el sinónimo de guacamole o las similitudes en el lenguaje también tiene que ver con la palabra apachurrar. Exacto. También viene del nahuatl, 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 que también viene de allí y eso de machacar o magullar o machucar, bueno, también lo podemos encontrar en nuestro idioma, porque fíjense que el guacamole es como el aguacate, digamos, aplastado. Claro, machucaíto. Convertido como en una suerte de crema. Y un pigmentoncito ahí rojito que uno le pone y tal y qué sé yo, y en la parrillita, y te ves tu guacamolcito. Y ya estamos listos. Y ya estamos listos. Entonces, sí, la palabra tiza también viene del nahuatl. Tomate también. Y así como es. Tomate, que en su momento el significado que le daban a tomate era algo como cosa gorda. Exactamente. Mi tomatico. Mi tomatico. Ay, qué lindo. ¿Pero a ustedes qué les pasa hoy? ¿Y a ustedes? Bueno, qué hará, no sé. Pero es que es divertidísimo. Como pura melcocha. Estamos románticos. Mira, vamos a escuchar, mientras ustedes siguen con su melcocha, vamos a escuchar la frase, no, ya va, yes, no, ¿qué es esto? Yes. No entendí, mira, es que la letra decimos la mía. No, ahí dice. Yes o no. ¿Qué escribió eso, Juan Pablo, tú? No, Juan Pablo, ¿sabes qué? No. Palmer, te lo dije, caligrafía Palmer. Yes and, A and, D, Ariana Grande. Mírame el tamaño de la R de grande. No, no, no. O sea, él no entiende lo que es grande. Muchachos, caligrafía Palmer. Y después seguimos conversando con la profedad. Ya regresamos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo. La Guaira, 105.5. Onda, 90.3 en Acarigua. Circuito Onda. Onda, 88.1 en Puerto Ordaz. Onda, 96.3 en Maturín. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Circuito Onda, la superestación. Así somos. Así somos. Onda, 3.0 en Margarita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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